Bueno Chiris ¿Dónde mi amor se hizo un pedazo? Para la ciudad que está muy cerquita al cielo San Juan de Tantaranchi Hay caminito, caminito de Curicán, ganchi Solo tú sabes las alzanzas y los recuerdos de ¡Flor! ¡Flor de Violeta! Y la orquesta ¡Vencedores de Ayarcucho! Hermosa ciudad se quita el cielo ¡Qué lindo es San Juan de Tantaranchi Tierra que promete amor eterno En la vida muchas esperanzas Hermosa ciudad se quita el cielo ¡Qué lindo es San Juan de Tantaranchi! Tierra que promete amor eterno En la vida muchas esperanzas ¡Guardillera! ¡Guardillera chuntal y paríaca! ¡Guardillera chuntal y paríaca! ¡Papagaya pueblo viejo! ¡Cero de Cruzanta! ¡Papagaya celosa! ¡Son fuellas de mi tierra linda! Cordillera, Chuntal y Paríaca Campo de hoy el pueblo viejo Cerro de tu santa Bien celoso Son huellas de mi tierra linda Y para la hora melodías Guadalajirana De Nelson Sala con Mendoza Un parecito más Mili Zárate Mendoza Mi esposa ¡Salud, salud! ¿Cómo bailan los amigos de Estudio HL? Tus valles quebradas son hermosos Los diaditos de un caldito Montes, testigos de mi vida enamorada Por un grato llanto asimilador Tus valles quebradas son hermosos Rodeaditos de un calditos montes Testigos de mi vida enamorada Por un grato guarochirano ¡Ay, caminito lindo! ¡Ay, caminito lindo de Jujicán! ¡Ay, caminito lindo de Jujicán! Eres una de muchos recuerdos Cuántas veces se llora el sol Por tu amor ¡Ay, caminito lindo de Jujicán! ¡Ay, caminito lindo de Jujicán! Eres una de muchos recuerdos Cuántas veces se llora el sol Por tu amor Por tu amor Por tu amor ¡Ay, caminito lindo! Y siempre con el folclor La hora no le mizana de Roberto Guamangiauri Hacia señora Osteina Villa de Zarate Sigue adelante con la empresa El rico San Juan Mi San Juan de Tancara noche Donde vi la luz pues y mi hija El pedagógico de sus praderas El suave con un llanto rico Mi San Juan de Tantaranché, donde vi la luz puestilera, el verador de sus traderas, el suave y mormulloso río Manila. Y la voz de San Lorenzo de Quintín y de Alfredo Guamangiauguri. Así con alegría, Norberto Villa Huaringa.